Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló McEntony Dominicano ya repito Y el señor de México Y del Caribe somos tú y yo Y saco para gozaderas Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con el invierno y la repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la tienda de dos latinos Y saco para gozaderas Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tú y yo La fiesta se espera Llama a Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que todo es de Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y saco para gozadera, hoy a mí me lo confirmo Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las tambores merengueras, con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe se aburre yo, y me lo temo Y saco para gozadera, hoy a mí me lo confirmo Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló